Juana Pérez encuentra sobre la piedra la imagen y de ahí se desarrolla toda la devoción que viene hasta hoy a todos nosotros. Se le puso Juana o lleva por nombre Juana, pero sí es un personaje que no está muy bien definido en el contexto del hallazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. A la luz de la fiesta de la Virgen de los Ángeles siempre encontramos muchos peregrinos que vienen a dar esas gracias, esas gracias al Señor por la intercesión de la Virgen. Yo creo que la peregrinación, si la vemos desde diferentes puntos de vista, nace precisamente en el mismo alborde del hallazgo de la imagen. En su primer momento crean una capillita humilde, sencilla. Pero hoy en el terremoto de Santa Mónica, el 4 de mayo de 1910, y lo destruye. Siempre en medio de nuestra vida tenemos la certeza de que la mamá siempre está con los brazos abiertos para atender a sus hijos. Pues esa es la experiencia que hacemos con la Reina de los Ángeles. Por eso dentro de la fe y la devoción que le tiene todo un pueblo a su madre, llamada Nuestra Señora de los Ángeles, está precisamente el testimonio de los servotos. Sino ante todo buscar vivir unidos como hijos de Dios. Ese es el objetivo precisamente de ese hallazgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.